a ver cómo está este... ah mira, ya empecé a filmarme, no, ya tengo esto, empecé a filmarme, acuérdate que las lentes están acá, o sea que no pongas el dedo por ahí, ¿no? poner, agarrarlo cómodo y yo después igual me edito entonces durante el día está con el macho porque la hembra lo rechaza para que esté con una palama, pero ves que no tiene problema en que yo lo agarre, mirá, de hecho me pide comida, ves o sea que la ventaja es que está acostumbrado tanto a estar con... ¡Ay, icónico! ¡Ay, se va de paseo! Vamos a mostrar bien cómo se alimenta esta es una preparación que tiene vitina alimento balanceado de los perros bien molido, de buena calidad y un huevo un huevo de gallina entero y es una preparación que vi en YouTube que realmente dio muy buen resultado él no sabe abrir, él tendría que abrir, es... picotea tendría que abrir, mirá, busca mi mano entonces yo tengo que esforzarle un poco a abrirle el picote esto hay que hacerlo sin miedo este... a lo de agarrarlo y todo, porque en realidad... ahí va, ves... si... si uno se pasa... ahora voy a pasarme a propósito si uno se pasa... lo que hay que hacer es, este... limpiarle bien el buche y si le cayera en las plumas también limpiarle bien las plumas no tiene ningún problema, porque... ellos mismos entre ellos se limpian es para que se vea que está... está bien conectado a ver si quiere más ¿y cuál es la cantidad? no, la verdad que se lo estoy dando a ojo ves, ves que quiere... ahí me pide más, ves... se lo estoy dando a ojo, voy a tener que averiguar cuál es la cantidad igual está creciendo bárbaro también durante... ciertas horas de sol, donde no se puede quemar es que hay en la jaula para que esté al sol más también está bueno que... que se mueva ya mueve las alas muchísimo claro porque cuando los están alimentando los... los padres que son los dos los alimentan este... ellos baten las alas y se mueven y eso debe ayudar a la digestión ¿una vez por día le come o...? no, no, yo le estoy dando por lo menos tres veces por día y si pudiera le daría más porque... no sé cuánto es lo ideal pero como tienen que ser pocas cantidades mira, para un cachito de la filmación mira, para un cachito de la filmación